Y hace unos 10 días aproximadamente, un poquito más, se hacía la denuncia de un joven que fue brutalmente golpeado aquí justamente en el control de la ruta 40, en el límite entre las provincias de Río Negro y Chobut. Estamos en comunicación con Adriana Salgado, que es la mamá del joven que fue agredido. Adriana, muy buenos días. Yamila Bojel y Pedro Porto la saludan. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bien. Adriana, cuéntenos cómo fueron los hechos para ponernos un poquito en autos de lo que fue lo que sucedió. Ya se me encontró el domingo en la casa de un amigo y resulta que mi hijo agredió a unos policías en el paralelo 42. Al agredito salió corriendo, tiró un cono y agredió, y eso pasó, una hora y media para arriba del paralelo 42. Ahí cuando él llega a la casa que estábamos viviendo, llegan policías de la comisaría de Loyo o de Pueblo, no sé bien, y de Bolsón, aproximadamente 8, de lo que recuerdo. Y bueno, ahí le pasaron a pegar cuando lo agarraron a mi hijo, le pegaron en el pómulo y un par de golpes. Yo estaba ahí presente, le pedí que no se lo lleven porque era menor, que yo me hacía cargo de lo que había hecho. La responsabilidad me cabía a mí, porque mi mamá es única tutora. Y bueno, no, nada, me dijeron que lo vaya a buscar a Lago Puelo. Que a buscar a Lago Puelo no estaba, estaba en el hoyo. Tuve que dar un montón de vueltas para poder sacarlo de la comisaría, porque supuestamente no tenía el documento, al final lo tenía, hasta que iba y venía de una provincia a la otra, cual cosa que no se puede ni pasar. Y bueno, hasta que lo pude ver, y cuando lo pagué de la comisaría, le faltaba el próximo control de salida, de lo cual lo vi todo lastimado, le vi arruinado, estaba muy mal estado. Sí. Había que ver al estado en el cual yo ya lo había visto con los que lo llevaron también. Adriana, ¿en qué momento lo detienen? ¿Él intentaba pasar de Río Negro a Chubut? No, él pasaba para el paralelo, o sea, él no pasaba para Chubut. La calle paralelo 42 está habilitada para pasar. O sea, no está habilitada, o sea, los vecinos de ahí pasamos, porque hay casas ahí arriba. No es que pasas al paralelo 42, después está, o sea, no estás pasando a Chubut, después está el otro control a Chubut. Está bien, ¿ustedes viven por ahí? ¿La casa que les habían prestado? Estábamos estudiando ahí en un amigo. Bien, bien, ahí va. ¿Caminando o iba en algún vehículo? No, caminando. Yo había salido a buscarlo con un amigo mío que justo él nos había dicho que estaba en el todo. Nos desencontramos ahí en el camino y él venía trotando cuando pasó por el paralelo y, bueno, ese acto desafortunado, que no lo justifico por nada, pero tampoco justifico que haya lastimado a ser una persona por hacer lo que hizo mi hijo. No hace justicia los golpes que le dieron, no se fijan. ¿Por qué interviene la policía de Chubut, Adriana? Es lo que no queda claro. Porque supuestamente de un lado es Cielo Negro y del otro lado es Chubut. Sí. De la misma calle. Claro. Pero en realidad no sé porque si yo, si era Chubut, era Lagopuelo. Porque yo tengo entendido que es golondrinas. La verdad, como para mí, como mi hijo y yo mismo cuando estaba ahí, vi cuando él lo ocupió, cuando lo insultó al hospital, al oficial. El oficial ahí se enojó demasiado, parece. Y eso es lo que hizo que actúe de esa manera. Que lo lleven, que lo hagan pasar todo lo que lo hicieron pasar, lo hicieron vivir. Porque a nadie que lleguen detenidos, por nada, se merece una tortura y se merece todo lo que vivió León. En este tema que usted denuncia, el tema de torturas y demás, ¿estos hechos pudieron ser comprobados? O sea, se hizo en el hospital, después tuvo que asistir al hospital, ¿pudieron comprobar los golpes? Mirá, mi hijo tiene fractura de fisura de dos vértebras. Cosa que de ninguna manera se puede no comprobar que son culatazos. En un auto, él me relata que cuando lo subieron, yo veo que lo suben. Es ahí donde le ponen una bolsa o algo en la cabeza, una bolsa en la cabeza y le pega que dé cuello. Luego él dice que se desmasa o pierde la conciencia. Después, al rato, lo llevan al hospital rural del Oso. Y lo llevan a la comisaría del Oso, Adriana, ¿sí? Sí, lo llevan a la comisaría del Oso. Y luego de ahí al hospital, cuando se confundía nada, ahí es mentira. Estaba todo golpeado. Solo vi cómo le quedaron. Y eso no lo dicen en la denuncia. Solo vi, mi hijo no estaba nada lastimado. Y cuando corre para la casa y cuando nos encontramos con los policías, se arma toda una situación desesperante, inesperada y desafortunada. La verdad es que no me la voy a olvidar más a la situación. Estoy viviendo una situación ahora que no entiendo nada por momentos. ¿Su hijo continúa internado, Adriana? ¿Dónde está? No, no. No, mi hijo mañana nos vamos a hacer la resonancia, por suerte, con León, a Esquel para ver el tratamiento que tiene que seguir desde su huellito y desde su cuello. Y bueno, que se sane nada más. Luego que sea lo que tiene que ser. Porque hay un Dios y hay un juez para que juzgue ciertas cuestiones, ¿no? Supongo yo. Así que yo no sé quién va a juzgar a nadie, ni los demás, sino que la justicia. ¿Pudo realizar la denuncia en la fiscalía? Sí, tengo abogados que están en eso. Porque no es para menos, no es para dejar pasar algo que no tenía que haber sucedido. ¿La llamaron de la fiscalía ya? ¿Tuvo la posibilidad de hablar directamente con el fiscal para ver cómo está la causa? No, no. El jueves quizás. Bien. Bueno, esperemos que se mejore rápidamente su hijo y que no se repita, que esto sirva como ejemplo para que no se repitan estos hechos de violencia o de abuso de autoridad, por decirlo de alguna manera, que se dan lamentablemente en todo el país. Por nuestra parte, muchas gracias por el contacto y esperemos que se mejore rápidamente. Bueno, muchas gracias y gracias por escucharme. Hasta luego. Hasta luego. Adriana Salgado es la mamá de este joven que denuncia que fue brutalmente golpeado por la policía del hoyo. Un hecho que ya investiga la justicia con, bueno, la fiscalía de Esquiel en este caso está a cargo justamente de esta investigación. Una causa que también una denuncia que ya ha llegado a la Correpi, que es una organización política que activa justamente en el campo de los derechos humanos. Es la coordinadora contra la represión policial.